¡Muy buenas gente! ¡Soy Sombra! ¡Ya me conocéis! ¡Sombra el gato! Y vengo aquí a saludar a un suscriptor que nos lo ha pedido. Nosotros siempre cumplimos, pero soy yo el que voy a saludar porque yo soy el líder y el amo de este canal. Así que mandamos un saludo pelinesco a nuestro buen amigo Andrés Felipe Gonzalo Navarro, que espero que te gusten nuestros vídeos y te lo estés pasando aquí con nosotros. Recordad que si en algún momento queréis un saludo y nos fijamos de que lo habéis pedido, y intentaremos traerlo de vez de cuando, ¿vale? No siempre, ¿desde cuándo? Para que sea siempre especial. ¡Un saludo y... ¡Dentro vídeo! ¡Muy buenas gente! Ya estamos aquí en un juego que me apetecía subir muchísimo. Of Org Admen, creo que lo he dicho bien. Un juego un poco táctico, la verdad, y con una ambientación que a mí me gustó. Me lo dejaron para jugar en la Playstation 3 y me gustó tanto que dije, voy a tirar por el platino, que sea jodidísimo, y tiré para el platino. Y fui, creo que, no sé si fue la página de la PS4.com, el primero que sacó el platino. Que estuve luchando con uno para ver quién lo sacaba antes. Y el extremo de este juego es como un Dead Souls, igual todavía más difícil para mí. Vamos a jugar en modo medio, ¿vale? Para no aburriros. Y... y es muy interesante. Manejamos a un orco, manejamos a un goblin. El orco es guerrero, un guerrero tanque. El goblin es pícaro con alguna otra cosa. Ya veréis, la ambientación está muy bien, ¿eh? Luego ha habido... precuelas. Un guerrero. No exactamente un nuevo concepto. A primera vez fue realmente sobre el volumen de un empire. Todos los reinos humanos en el continente israelí se unían bajo una sola corrupción y una sola religión. Y en ambos casos, puedo decirles que no estaban solo jugando. Pero el final resultado fue ahí. El emperador Damocles hizo los humanos su espada. Y cuando su majestad decidió que quiera extender su influencia a los pueblos sur los que comenzaron a volar. Porque, bueno, los pueblos del sur son criaturas verdes de 8 metros altos, con todos los nervios y nervios, con un talento natural que creía. Y los figuras resistieron. A pesar de desechar sus ciudades y aunque el armado imperial estaba mucho mejor organizado, los dammedos orcos lucharon con la corrupción salvaje y sus victorias eran los que se recordaron por años. Pero el Damocles no iba a simplemente estar ahí y tomarlo. Protegiendo su territorio detrás de una gran caja, el emperador nunca le daría a la tierra. Y su rey no estaba planeando de estar cerca. Con la construcción de la caja, la escala de la guerra comenzó a alarmar las provincias vecinas. Faced con el perro verde, el emperador vio a los elves y los dwarves como potenciales alianos. Pero en ese momento, una rápida victoria sobre los verdes verdes era una certeza. Y la paz podía finalmente volver al continente Issyrian. Después, solo se quedó que se vea qué tipo de paz esperaba a los vanquistados. Durante las décadas de conflicto, los orcos ya estaban comenzando a descubrirlo. Estaban mucho detenidos por su fuerza y tuve, y por eso, la escala de la escala siempre iba a ser el resultado. Submira o morir. No hay que decirlo, para un goblín como yo, las cosas se hubieran sido tan malas. Nosotros estábamos allí para ser enfermos como ratos en una caja. Sí, y no es fácil ser un rojo verde en este continente. Tienes mi simpatía si ese es tu caso. Si ese es tu caso, es que Stigio tiene unos puntatos este personaje. Es como el graciosillo de los dos. Es un pedazo, es un pedazo de personaje. Y se utiliza mucho más, eh, que lo utilizas mucho más que al guerrero. Que Arkhan, creo que se llama, o Arkhan. Este creo que es el protagonista. Dios, pedazo de orcos, chaval. Ni los de Warcraft tienen tanto músculo. Mira las pedazo de venas que tiene. Mira qué venas. Dios. Las orcas, por desgracia, creo que no salen. O sea, las orcas, las mujeres orcos. Creo, no me acuerdo que se lo dirían. ¿Cómo se le mantiene la espada en la espalda? ¿Cómo? ¿Ves algo en patrón, butcher? No, nada. No hay puertas. No hay puertas. Me desplazé a la cima de la ruta, hacia el noroeste. Y vi el calor en su pared, hacia el noroeste. Sería un buen punto de mirada hasta la noche. Excelente. La resistencia nos ha encontrado un buen lugar para campar y esperar por lo que viene el próximo. ¡Perfecto! ¡Tú! ¡Stand watch there! ¡We'll change every three hours! Ay, 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 es que pedazo de brazo, tío. Ay, ay, es que pedazo de brazo, tío. Mira qué brazo, de verdad. Te meten una hostia así con la mano abierta, te parten la cara. Quería ver a ti, butcher. Probablemente está en algún lugar de alrededor de las paredes. Voy a verlo. Muy bien. Restate por una hora y luego vea un vistazo a la parte occidental. Tenemos que estar en nuestros pasos ahora. Dicenios o no, es difícil confiar a los humanos. Difícil confiar a nadie. Bueno, no todos los humanos son, no es que sean malos, ¿vale? Habrá algunos que te muestran que tampoco es que son malos del todo. Bueno, durante la partida, para abrir el menú, ¿vale? Para acceder al mapa y a las misiones. Porque hay misiones, si me voy a quitar el ratón porque me molesta, ¿eh? Vale, pues vamos a este. Corre un poco más, ¿vale? Perfecto. Vamos a abrir, no, el menú no es este. El menú es este. Joder con el ratón. Vale, como ya veis. Fuerza, agilidad, aguante o mente. Aquí te dice casi lo que tienes que subir. Lo mejor con Arkhan es subir la fuerza y el aguante. Bienvenido al gato verse. No sé por qué suena, no sé por qué suena. No estoy en directos, no estoy en directos, pero suena. Vale. Hay que subir el aguante y la fuerza con Arkhan. Porque este es pura fuerza. No subáis agilidad ni mente. Con Arkhan no. Solo con Estigio. Con Estigio es mejor igual subir la agilidad y la fuerza prácticamente. Creo que vamos a subir para adelante. Ah, por cierto. No he mirado. Me jodeo mucho que salga ahí todo el rato. Bueno, la trinchera. Como veis aquí, las armaduras. Esto lo tengo equipado, ¿no? Vale, equipado. Vale, perfecto. Y luego aquí están las habilidades. Vale. Por ahora solo tenemos esta de aquí, pero luego se abren otras dos. Y esto es táctico, ¿vale? Ya iréis viendo. Pero esto se va desbloqueando poquito a poquito. Mapa. Ahí estamos nosotros. El mercado no está. Personaje no jugable. Y el diario, pues, sin más. Sencillito para toda la familia, ¿no? Vale. Pues tiramos. La verdad que el juego se ve muy bien. Y esta compañía ha sacado otro par de juegos. Que igual los traigo porque me gustan. Me gustan estos juegos. Los que hace esta compañía no están nada mal. Son muy sencillitos. Igual no gustan a todo el mundo. Pero a mí la verdad es que hay algunos que están bastante bien. Creo que también tienes toma de decisiones. No, no, no. Veis, tenemos toma de decisiones. Veis, aquí ya podemos tomar... No me acuerdo de la toma de decisiones que pasaba. Pero... El problema, bueno. Todo depende, ¿no? Como no sabemos cómo es el emperador, aún, pues, podemos decir que todo otro ocupará su lugar. Él o otro Khaar's, no cambia mucho. Aún tenemos alias humanas, Arkai. No se ha terminado todavía. Aparentemente, en el tiempo de su padre, la vida era realmente diferente de una provincia en el continente hasta la próxima. Y no importa cuánto difíciles se intenten, se tendrán un tiempo difícil de encontrar más peor que el emperador que nos dio la Inquisición, masacrar a nuestros cranes y ensayar a nuestros hermanos por décadas. Y el Juego de Tronos sería limpio todo el tiempo. ¿Qué es el Juego de Tronos? Que por cierto, ya acabo. Venga, vuelve a la tierra. No enviaste a una partida de la Hacienda de Hacienda de Hacienda para ir a la Parade. Pero hay limitos, ¿sabes? Con o sin alias entre los Khaar'san, los cuatro de nosotros no van a sacar lo que nuestros ejércitos no podían hacer cuando estuvimos en nuestro más fuerte. Todo esto se rica de un último stand. O un suicidio. Vale, escuadrón suicida, ¿por qué no? También, ¡venga! Nuevo objetivo, enfrentarse a Arken. Vale. Vamos a practicar la pelea. Vamos a practicar la pelea. Esto no es machacabotones, esto es muy táctico. Lo que pasa es que ya ni me acuerdo. Vale. A ver. Pasar al menú táctico. LB. Vale, LB. Es que no me he hecho los botones. Vale. Entonces, vamos a pasar... Selecciona las órdenes que quieres darle a tu personaje. Puedes acumular hasta cuatro órdenes antes de salir al menú táctico. Que es la A y salir. Este, ¿veis? La cámara se ralentiza. Entonces, aquí tienes ciertas cosas. Vale. Vamos a poner un golpe potente. Uno de estos. Y dos de estos. Entonces, los hace. Vale. Igual hasta pierdo yo y todo. En teoría, debo de perder yo porque es más fuerte él. Mira, este lleva más defensa. No sé. Vamos a hacerle dos pintas y dos pintas. Ah, me he hecho fuerte. Vale. Como ya veis. En modo berserker. Arca le hace mucho más daño, pero es incontrolable hasta que su indicador de rabia se ve vacío. Con la idea cegada su entendimiento. El orco ignora la defensa y puede incluir ataque. O sea, me puede joder a mí, a tu propio aliado. Vale. Y es mucho más fuerte. No puedo hacerle nada. Pero quita un huevazo. No se aturde casi. No me acordaba que así ganara. No se aturde. 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 Pero cada vez que se aturde, estoy de nuevo en Bay Harbor. Y voy mental. Una otra razón para no aturde. Y no seguir tratando con la técnica que no funcionan. Te dije a ti defender a ti, y te fuiste al ataque. En lugar de ir en la defensa cuando te estoy hablando como amigo, hazlo mientras estás luchando. No solo te aturde menos que cuando estás en una posición de atacación, también te controlas mejor tu rage. Y eso te da el tiempo para estudiar a tus enemigos. Vamos, intentemos de nuevo. Solo esta vez te aturde mi ataque en la defensa de la defensa. Gracias, Arkit. Aprecio tu consejo y lo que estás tratando de hacer. Pero lo que realmente necesito es una manera de lanzar la estima en una lucha de combate. ¡Solta! 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 Estoy siendo seguido. Tengo un mensaje del señor Barriamon para las llaves de sangre. ¿Qué es eso? ¿Y de dónde viniste? ¡Solta! 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 Tienes lo que quieres, Berserker. Están todos tus. Voy a obtener este mensaje de algún lugar seguro. ¡Solta! 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 Elimina a los mercenarios. Perfecto. Vamos a ello. Dios, que piel. Vamos a ello. Con la espada de Claude. De miniatura. Vale. Aquí ahora tenemos el modo defensa. Vamos a ver qué defensas tenemos. Vale. Que con estos botones de aquí. Los botones de direccionamiento... Seleccionamos. Seleccionamos a los personajes. Vale. Aquí tenemos... Puñetazo aturdidor. Vale, todos tienen la misma defensa Así que vamos a este Ataque rápido Vamos a hacer uno de estos Uno de estos Venga Perfecto, aturdido Uno de estos Se lo va a dejar bien tocado Hostia, ya le he matado al otro Bueno, dejaré que ataque él Porque ahora mismo esto está fácil Más adelante se empieza a complicar La cosa, que si te vienen diez Gracias Tú eres el butchero, ¿verdad? Una verdadera maquina de matemática Yo pensé que eres una legenda Hacenlo, humano Ven a ver a nuestro jefe en la tienda Él estaba esperando a ti esta noche Sé que no te digo algo nuevo, Archive Pero tenés muy cuidado con eso Tienes que controlar tu rage No puedes controlar a ti Ok, despegaste, ¿vale? Voy a ir conmigo Ó Then you controlé a ti Ah ¿verdad? Ey, no me he descontrolado, eh Lo he hecho bien, eh No me he descontrolado Oh, que... ¡Qué cambio de cámara más! ¡Guarra! ¡Bloodjaws! Sabes que estar aquí hoy es la mayor honor que un orco puede esperar recibir. Estás aquí para la más importante historia de tu vida, y quizás la historia de nuestro pueblo. Esta guerra ha pasado por mucho tiempo, y nuestro enemigo es más poderoso que nunca. La tierra, la madre tierra, la madre tierra, ¿cómo suena esto? ¡Tenemos enemigos! Por un tiempo ahora, hemos preparado nuestro contra-ataque con su apoyo. Pero los eventos se aceleran y el sol ha cambiado contra ellos. ¡Tenemos que mover rápido! ¡Ahora! Es hora de poner un final al genocidio que ha estado arruinando a nuestras personas por décadas. ¡Un final a esta campaña de maldita! ¡Muchas personas! ¡Mos hermanos! ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! ... ¡Qualquiera de ustedes viene a recibir instrucciones específicas... ¡Nunculado a decir que estas instrucciones, como su entera misión, debe de permanecer completamente segredo... ...de su territorio enemigo... ¡C Social! ¡No de nadie! ¡Ha! ¿Te dijiste algo sobre misión suicida? ¿Tienes una misión? Es vale un golpe ¡Bletcher! Empecemos con ti ¡Suéltame! El resto de ustedes espera fuera ¡Suéltame! Se te guiará a la Májera en la barra de la Tierra de la Inquisición donde te contactan la conciencia No harás nada que los pueda ocasionar Ellos encontrarán a ti No se encuentres en abierto ni hablar de tu misión con alguien La Májera se arrega con los traidores ¡Te has estado disculpados! La Conciencia ayudará a encontrar un grande maje de arquitectos A la mago La primera parte de tu misión Involve a liberarla De la Inquisición Esto es crítico, Bloodjaw Arkenes A ver, te ayudará a alcanzar La isla de Lament Tu final destino Donde tu única tarea Será matar al emperador A todos los costos ¿Vale? Vamos a hacer alguna preguntita Como Arkaid Esa fue la primera vez que te he oído decir mi nombre, Jarhel ¿Qué pasa con ti? Es verdad, Bloodjaw Es una misión para el butchero de Bay Harbor Pero si no te llamar por tu nombre real Hoy No te voy a hacer un poco de confianza ¿Estás esperando que me fallece? Así que si uno de nosotros Ustedes maten al emperador Ninguno habrá fallado Pero sí Vas a salir amigo mío Todos vamos a salir de esta Pieles verdes Pero eso aún no significa que esperas que me desesperarme O que no te habría elegido Si tienes que morir en la pared No sé si estás sintiendo o respirando 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 Feo Pero sí Pero ¿Cómo es? Y sabes que las cosas siempre se complicaba Cuando... You know Go now You should be able to reach the wall during the night Good luck Estoy listo. Seguro también. Somos los cambios. Los caballos nunca se mueven. Llamas como la muerte y dosas como la sabiduría. Es terrible. Pero estaba blindado por el olor del dinero, ¿vale? Sería muy bien pagado solo para jugar a la guía y obtener la máquina de matar a la otra parte de la pared. Y si todo sucediera bien, como un bónus, paredes de esos chicos malos se van a ser matados. No es mentira. ¿Quién podría dar un negocio dulce como ese? Los humanos. Los humanos somos pieles blancos. Entonces, vamos a ver si empezamos. No sé dejarlo aquí después de que termine esto porque no sé ni cuánto llevamos. Tendría que poner aquí un cronómetro. Ha guardado la partida, me ha parecido, ¿no? Vale, aquí conoceremos a Stick o Astigio. Ya veis, es un personaje muy carismático. No por nada han hecho dos juegos. En el pasado. Antes de esto. Bueno, que se cae el mando, joder. No te caigas. Los gráficos no serán los más punteros, eh. Pero bueno. Ahí, ahí. Ponte duro, ponte duro. No, no dolos. No os preocupéis, que tendremos a los dos personajes rápidamente. Hey, take it deep, soy el dios. Un goblin. Es el único, ¿eh? No. En la mano, va a ser un poco difícil. Posición. Clos. No están dejando nada, o cualquier cuerpo, es un desastre real. Un goblin? Eh, vea. Diri... Estoy casi todo el rato dándole hacia abajo, pero... Es que me da gracia. Igual le digo, un goblin? Eh, vamos a decir, un goblin, vale. ¿Por qué de la mierda me dieron a Rakash como guía? Vermin, ¿eh? Quizá porque de lo que crees, todavía soy el mejor. Ahí lo has dado. No me fío de ti. Hombre. Han dicho que no se fíe de nadie. Es normal que vamos a escoger eso, pero... O sea, os aseguro que este hijo es la hostia, ¿eh? Quiero saber más antes de que te sigo, Rakash. ¿Qué te diré? No puedes simplemente andar hacia la pared, pones en la puerta y decir, Buenas tardes, estoy aquí para asesinar al emperador, y esperándolos de abrirlo? No puedes tomar otras partes. Eso es donde voy. Pero aún no lo entiendes. Quiero saber más sobre ti. ¿Yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nunca vi a un goblín que podía hablar, solo ser un hombre. Ah... Mira, estás correcto. Los otros goblins son los enemigos. Pero soy un sobreviviente. En realidad, estoy tan viejo. Mi padre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hey! ¿Dónde está? Lo que digo es que estoy mucho más oído que los otros. ¡Qué mucho más oído! He survived. Y para sobrevivir tienes que ser inteligente. ¿Es un momento que hay que irte a ti? ¿Puedes ir ahora? Bien, no me gusta, pero realmente no tengo una opción. Tú vas primero. Un hilo equivocado y Y te voy a romper tu cabeza y le voy a caer en la caja. ¿Ves? No estaba maldito. Hasta cerraron aquí. Espere, hay un pasaje justo ahí. Voy a abrir la puerta. Sí, manejábamos a este solo. Vale, vamos a ver el mapa. Lo primero. Vale, el mapa. Estoy ahí. ¿Arkhan está ahí? ¿Puedo abrir contigo, Arkhan? No. Vale. Yepa, es por aquí. Estigio puede pasar por zonas... Vale, vale, vale. Por estas zonas. Ah, pues sí más. Era muy rápido. Pensaba que igual había una peleita o algo así. ¿Qué pasa? Ah, no, no. ¿Se ha parado? Se ha parado. Se ha parado. Se ha parado. ¿Por qué se ha parado? Vale. Sin más. He sido yo, eh. Sin querer, eh. Y para que no sea todo aburrido, ¿vale? Porque ya llevamos 25 minutos, que era lo que quería mirar. Por eso se ha parado. Voy a darle a grabar, ¿vale? Y ya, después de saber cómo empieza todo esto, le vamos a dar fuerte en el siguiente episodio, ¿vale? Así que nada, gente. Yo me despido aquí. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!